¡Hola amigos! Nosotros somos Corazón de Plomo, de la Sociedad de las Liebres. Y queremos invitarlos a disfrutar con nosotros el Día de Muertos, en la decimonovena Feria de las Calacas de Alas y Raíces. El día 12 de noviembre, a las 18 horas, en el Teatro de las Artes. Sigue las redes sociales de Alas y Raíces. ¡Allá nos vemos! ¡Adiós!